Sonando las notas de un piano sin banco Tus manos llenan de arpegios el cuarto A falta de bebida en los vasos de la mesa Su sonrisa atraviesa, te pide otra pieza El sudor que salpica de su cintura Complica los dedos con la partitura Pero si paras se acaba el sonido Te mira raro y abrocha su vestido Le contestas con coros varios interludios Masajes sonoros, sacas de tus libros todo el repertorio Un guiño al ombligo empieza el episodio El sabor de este jazz, de elevador la cerca hacia allá Y como no, cada vez más lento Cerca y pegado, un anzuelo de notas la pone a tu lado Más lento, más lento, más lento Que el sonido vaya llegando mucho más lento Más suave, más suave, más suave Sintiendo el calor sin dejar que las notas se acaben Se desajusta la blusa metiendo unas fusas Escalas completas de Rusia, de Musa, de Grecia Hay acordes, bruceros sabrosos, calientes de pasta casera Le gusta a su cuerpo este grup que es incierto De pocos pensamientos y muchos sentimientos Sin un sentido o una implicación Más que su abrigo se queda en el sillón Sin dejar de tocar, sin perder el balance Deja que las notas de este piano la alcancen La noche se extiende, el vestuario desliza El horario desprende, un poco de camisa Y en un momento de improviso Sus prendas armaron un alfombre en el piso Intiento aprietas cada ligadura Cada movimiento, una cerradura Y un rumor que se mete en los dientes De morderla fuerte, sabor aguardiente Meterle tus venas de la boca al peguillo Y una vez sin pensar entrecillo Y cerrar el espacio Que lo separa sin dejarla escapar Más allá de esta barra El día se acerca, el tiempo se te acaba Quieres sentir su gusto Pero te trabas, escapan los segundos Nunca el enredo, cada latido suyo Te sigue los dedos Más lento, más lento, más lento Que el sonido vaya viejando mucho más lento Más suave, más suave, más suave Sintiendo el calor sin dejar que las notas se acaben Sin dejar de tocar, sin perder el balance Deja que las notas de este piano la alcance Sin dejar de tocar, sin perder el balance Deja que las notas de este piano la alcance Más lento, más lento Más lento, más lento Más lento